Escúchame que te estoy velando Que tengo una gota a gota aquí que estoy esperando Escúchame que te estoy velando Pase lo que pase tú no sales de aquí sin probarlo Tú quieres que te ve todo lo mío a ti Tú quieres que te ve todo lo mío a ti Tienes que saca la gota Tienes que saca la gota que saca la. Ella la quiere todo, se mueve a todo, la traga todo, es una criminal. Ella se la traga, se atora, atiende doctor, una atleta sexual, ella lo hace de coraje junto con este loco que está ratatá haciendo la mola en la cama, soy tu papá. Apagamos las luces, volvemos y la prendemos, tú quieres saber cómo es que nosotros lo hacemos, la cama bota fuego, la cama bota falla, cuando yo la agarro manito tira las toallas. Ese pantalón te queda bien, eso es diésel, yo te quiero dar bim, bim, diésel. Ese pantalón te queda bien, eso es diésel, yo te quiero dar bim, bim, diésel. Quiere que te dé todo lo mío pa' ti. Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tienes que sacar la gota A mí me dicen que tú te desacatas Que bebes romo y no te das resaca Que te pichean y del parque la saca Me gustan como tú, también me gustan las placas Tú pides mi cabeza en bandeja de plata Pero a Lennon nadie lo mata Y si me muero que te coja confesar Porque de noche te voy a jalar por la pata Tengo mi lanza, soy un Spartan Que es lo que tú quieres, que yo te parchan Tírate el paso, llega hasta abajo Siguete moviendo, que yo sé que tú aguantas Que yo sé que eso aguanta 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 Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tú quieres que te dé todo lo mío pa' ti Tiene que sacar la gota, 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 gota la traga a toa, criminal, criminal. Yo, cada vez que el dólar sube un peso, a mí me entran siete millones de pesos. Zion y Lenox. Chill.